Animales extintos El uro El uro uroasiático es un mamífero artiodáctilo extinto perteneciente al género Bos, de la subfamilia bovinae. Se piensa que apareció hace aproximadamente 2 millones de años, con Bos acutrifons, como primer exponente de este género. Posteriormente se extendió por Asia. Europa y el norte de África Desapareció paulatinamente de cada uno de los territorios mencionados debido a la caza, el retroceso de los bosques y la domesticación. El último lugar del planeta pisado por un uro fue el continente europeo. Siendo el ejemplar postrero una hembra que murió en el antiguo bosque de Jaktorov, Polonia, en 1627. Deja tu like y suscríbete.